Muy buenas tardes querida gente Acá se este El programa se llama Mateando con el Paisa Bueno, oye Jueve, ¿no? ¿Sí? ¿Jueve oye? ¿Oye, jueve? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hoy ya estamos terminando la semana Hoy es jueves Y bueno Esto se llama Mateando con el Paisa Un saludo para toda la gente que está escuchando mi querido programa Y bueno Acá vamos a Vamos a escuchar temas De estos muchachos Muy pedidos por la gente Lilo Ruiz Díaz se va a presentar ahora Mateando con el Paisa Adelante, señor director Y que se vengan los aplausos Para recibir con todo Aplausos Dice, ¿dónde estamos? ¡Ale, Chajalda! ¡Qué bailo! Vamos a empezar a hablar despacito M zodermo Que dice Que dice Lo que es un pago El que va a estar Aplausos ¡ESE! Seguimos, seguimos, seguimos O swojejuald branding y ah 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 ¡Vamos, Pai! ¡No les falle, compañera! ¡Dónde está el Sabucay Chacenio! ¡El Sabucay con el Vendío! ¡El Sabucay con el Vendío! ¡Vamos, Pai! ¡Sérenlo! ¡Joder! ¡Este es lo mismo que estamos elevando, Ramos! ¡Gracias! ¡Vamos, Pai! ¡Felic Gold, ¡Sérenlo! ¡Sérenlo! ¡El Sabucay Chacenio! ¡El Sabucay Chacenio! ¡Yogás! ¡Ele lloraba, mi amor! No quiero escucharte más. Me cansaron tus mentiras. Déjame hacer mi bien. Ya no quiero soñar. Cuando engañarás, solo a quien no te conozca. y esas lágrimas que brotan, no brotan el pan de mar. Hoy vio a mi lado pasar, la alegría vuelve conmigo, no tengo por qué sufrir, conozco la libertad. Te quiero no vuelvas más, no quiero estar conmigo a ti, y te quiero no estar aquí, te quiero la pica. ¡Veo, veo! ¡Veo! ¡Veo, veo! ¡Veo! 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 No quiero escucharte más, me cansaron tus mentiras, déjame hacer mi vida, ya no quiero cumplir más, tu llanto engañará, solo a quien no te conozca. Y en las lágrimas se brota, son rosas de margen, hoy que a mi lado no está, la alegría muerta, no tengo por quién sufrir, conozco la libertad, te pido no vuelvas más, no quieres estar junto a mí, y te digo desde aquí, ahora sí quieres llorar. Seguimos, 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 seguimos. Alegría, alegría fañá frequently, ahora sí habéis molestado, en unas centavos recientes, ahora sí está mi familia, estamos todos juntos, unidos como siempre. Seguimos, seguimos bailando mis amigos. no 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 i el no 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 vamos a ir a cabañar ¿por qué nos vivimos juntos? para la monica quiera ¿por qué nos vivimos juntos? me da el cine, no tiene nombre ni el tenido se ha olvidado de poner el nombre y el tenido bueno, rapidito le voy a presentar el conjunto como venimos haciendo en todos los lugares en todos los lugares por supuesto le tenemos en primer lugar en segunda voz, segunda guitarra un burucullano Omar Zibáñez bueno, le tenemos al maestro gollano, dedicado a un presidente de capital don Pablo Rodríguez casado, cinco hijos otro sortero va del conjunto el vocero del conjunto Juan Aranjita otro burucullano va, la primera voz primera guitarra, gracias bueno, ahora sí viene el plato fuerte de nosotros el Tataqlazueña el libro de Tataqlazueña Romilo Suivira y va a ser la dirección técnica en la Corbeón su querido nombre buscando novia quien dice yo regalamos a Romilo bien vamos a ir a ser con el periodista romántico con el viejito que lo habíamos incluido en nuestro territorio para Carlitos Romero y Rosita Amor Arriente también por supuesto para los ojitos que lo manejan al tanto de él para Alicia y también para Maris acá frente al escenario así que seguimos Amor Arriente Amor Arriente Amor доллар El Tataqlazueña y 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 bueno si señores así terminamos de escuchar a Lilo Ruiz Díaz y su conjunto siempre acá estamos mateando con el paisa estamos terminando la semana ya vamos a mandar saludos para gente que se están acordando de nosotros dice que no mando saludo bueno acá le mando saludo para Ramonita Luis Luisa del talo sábado en la ciento tres de posada misiones el horario es de catorce de doce a catorce horas un saludo para vos Ramonita mucha suerte en tu querida radio de posada Chiqui Amberes Ramonita Luisa la gauchita Adriana Guillermo Durón Canela los nietos de Santiago Verón Lucía Mambril para los Matoa Mercedes que están afuera están en Mercedes corriente mucha mucha suerte muchachos allá en Mercedes corriente Casimiro Casimiro Bae de Bariloche bueno él me está bien escuchando también Lía de Piñedo Daniel Córdoba Leoncho Córdoba también amo Leoncho eh a mi pueblo alpirino César Palomo también está viviendo de Salta bueno y después seguimos saludando a esa querida gente y bueno y bueno repetimos el sorteo el matizando de la tarde se va a festejar el día primero de diciembre si Dios quiere sale o sale y hay que entregarlo tiene que venir acá a mi domicilio a retirar las cajas son tres cajas más veinte doscientos pesos mucha suerte querida gente ustedes pongan nomás de los mensajitos y después sacamos de las urnas sacamos todos los mensajitos por ahí se puede repetir ganan dos tres cajas bueno seguimos escuchando música y ahora se va a presentar Matiando con el paisa Santiago Verón a verlo a verlo a verlo a verlo ¡eh! también estamos vendiendo nuestra nueva guerra aquí vivo adelante ya encargados para estudiantes lo comparto ¡vente Guadalajara! ¡Vámonos! ¡Suelta la mano! ¡Suelta la mano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! y y y y y y y para a a a a a y y y y y y y no 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 y 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 Bueno, quédeme, mírame, morenita, y en tu ventana ya no va. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, cantando! ¡De a prisa, mi abuelo! Corazón sencillo, y pinta y llenteno, de ti el cambio en paz. No te olvides nada tú, hoy soy volvido a morir, de incendio en paz. Mígrita mi conciencia, que no tengo vergüenza, que no vivo tenerte. Pero ¿le plantas que luchas, en fin? No puedo salvo mal, como andas rojo a me seco? Mi ap段 de arru La Espera me at Bellea y Ban Crácia me atreve a iglesia, que no me deje frente a defectas. Corazón sencillo, triunfando en fin y en fin un beso de tu amor gracias vamos a continuar queridos amigos para todos ustedes los éxitos yo les comentaba la sorpresa musical que estos hijos ya con tanta responsabilidad le iban a brindar a cada uno de ustedes esta sorpresa lleva con el popurrí de los éxitos de los hijos de los barrios y hablando de éxitos ya se encuentra entre nosotros el probador sorprendido Eduardo Arte también así que si quieren aplaudir háganos está permitido todo menos bailando no viajera eso ya no ¿sí? ¿seguien? el aplauso para un hijo en el bajo un amiguito nuestro ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mis amigos, a mis compañeros de abajo! ¡Gracias a mis compañeros de abajo! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Ah, no! ¡Me oigo, eh! ¡Y Remini Valora! ¡Ah, listo! ¡Otra de la sorpresa! ¡Néstor! ¡Espulsando! ¡Ese instrumento que es el batañón! ¡Hay aplausos! ¡Néstor! ¡Cuánto veces! ¡Grucite, hermano! ¡Grucite! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todos los aplausos que veo a través de los éxitos. Sorpresa musical preparada para este excelente correntinazo 2006. Y ahora vamos a seguir recorriendo páginas inordinables para enamorarse nuevamente. Muchas veces más, Néstor. Gracias, conseño. Nos estamos despidiendo. Que se vea nuestro conseño, nuestro amigo y todos sus muchachos y sus integrantes, por supuesto. Los tres últimos temitas enganchaditos. Amor de fans. Estamos saludando. Amor de fans. Amor de fans. Amor de fans. Amor de fans. Más o menos vivena. Amor de fans. Amor de fans. Amor de fans. Amor de fans. Una foto mía me pides de ti, si te quedas triste después te veo hoy. Gracias por venir, a pesar de todo, por su que alguien no hay. Gracias por venir, a pesar de todo, por su que alguien no hay. Gracias por venir, a pesar de todo, por su que alguien no hay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por venir, a pesar de todo, por su que alguien no hay. Gracias por venir, a pesar de todo, por su que alguien no hay. Gracias por venir, a pesar de todo, por su que alguien no hay. Gracias por venir, a pesar de todo, por su que alguien no hay. no no y 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 después pablito cinturión casimiro te va el darío de barilloche todos los amigos que tal de la calle en la fm 96.9 san carlos de barilloche de la provincia de río negros gracias querido gente esto fue todo por hoy mantiendo por el paisa hasta mañana hasta mañana jefe que amanezca el pueblo bien.